De PDVSA, estamos acompañados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Moreno Martínez, el general Castillo, por supuesto Luis Torres, que lleva la gerencia del PDVSA Occidente y todo un gran equipo. Estamos evaluando lo que se planteó la semana pasada de activar en conjunto un plan para PDVSA, orientado por nuestro presidente y por el ministro Tarek. Consiste primero que todo la primera avanzada en un plan integral de seguridad para todas las instalaciones de PDVSA. PDVSA ahorita es una herramienta estratégica, como siempre ha sido, pero es foco de ataques y de conspiración. Por eso, bueno, se ha presentado por parte de la Fuerza Armada, el general hará los pormenores de eso, un plan estratégico de seguridad. Igualmente estamos trabajando en conjunto para tres eventos importantes. Uno, el tema del asfaltado, la planta asfaltado de Bajo Grande, que es una de las plantas que tiene mayor calidad de asfalto. Es importante resaltar que anteriormente la Cuarta República, bueno, asfaltó media Estados Unidos con el asfalto del sur. Y es lo que estamos tratando de levantar en conjunto para que nosotros podamos poner a la orden del Estado, a la orden de la propia PDVSA, la posibilidad de esta planta de asfalto. Igualmente, una mejora que se está haciendo con todo lo que tiene que ver con gas. Gas, gasométrico, hay sectores que no tienen ejes de desarrollo, como sur del lago, que no tienen posibilidades. Ejes de la Guajira, que tampoco tienen posibilidades. Se están estudiando unos proyectos importantes. Más que el estudio, ya se están ejecutando en sus fases primarias todas estas obras. Y estamos evaluando también la puesta en funcionamiento de Ramón Laguna, planta eléctrica. Ahí se incorporan todas las instituciones. Corpolet, PDVSA, que ha sido fundamental para la nueva reingeniería de Ramón Laguna y, por supuesto, la gobernación del Estado. Todo esto en el marco, como lo ha establecido el presidente Nicolás Maduro, en el marco de seguridad. En este proceso transitorio del COVID, nosotros no nos hemos detenido ni un segundo en seguir avanzando y seguir trabajando. Por eso, cuando decimos aquí al Zulia y al compromiso que se tiene con un solo equipo, que nosotros de Zulia vamos a seguir avanzando. Bueno, nos encontramos, así como dijo nuestro gobernador, en la división occidental de PDVSA, aquí en el Estado Zulia, donde se hizo una reunión estratégica, especialmente en el área de seguridad, de todas las instalaciones de PDVSA, PDVSA como empresa estratégica de nuestro Estado, fundamental para nosotros, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los órganos de seguridad ciudadana y, sobre todo, el Poder Popular para la seguridad, el resguardo de todas las instalaciones, de los estados Lara, Zulia, Falcón y estados adyacentes, bueno, realizando todas las coordinaciones específicas para reguardar todas las instalaciones. Aquí, bueno, junto con nuestro gobernador, con los directores, el comandante de la SODI del Estado Zulia, bueno, cumpliendo todas las instrucciones emanadas de nuestro presidente, comandante jefe Nicolás Maduro, a través del ministro del Poder Popular para la Defensa y nuestro comandante estratégico operacional.